Hola que tal amigos, hoy domingo 29 de marzo del 2020, tenemos que hacer caso de las autoridades de salud y quedarnos en casa, vamos a resguedarnos un poquito ya que los contagios están a la orden del día y tenemos que contribuir a que esto no se propague, vamos a quedarnos en casa y voy a cantarles una canción con la pura guitarra ojalá y sea de su agrado, es una canción que compuse ya hace algunos años y está grabada en alguno de los discos de Grupo Cimarron, es un tema bonito que se llama Yo Sin Ti No Soy Feliz, más o menos dice así. Quiero que regreses a mi lado, yo sin ti no soy feliz, extraño tus caricias y tus labios, este amor no va a morir, si te llamo y al escuchar tu voz, me doy cuenta que sufres igual que yo. Recuerdas esas noches que en verano en mis brazos veías la lluvia caer, soñando con ya nunca separarnos y abrazados me besabas otra vez. Te amo, tú lo sabes corazón. Que nadie te va a amar igual que yo. Recuerdas esas noches que en verano en mis brazos veías la lluvia caer, soñando con ya nunca separarnos y abrazados me besabas otra vez. Te amo, tú lo sabes corazón. Que nadie te va a amar igual que yo. Esta canción bonita. Bueno y voy a aprovechar. Me están diciendo mis amigos que tengo por el estado de California. Los de California tengo en todo Estados Unidos, Sudamérica, México. Pero un amigo muy querido me dijo que si no podía cantar una de las canciones que tocábamos cuando iniciábamos el grupo hace 32 años más o menos. Tantos amigos que tengo en California, en Pomona, San Bernardino, Riverside, Anaheim, Los Ángeles, San José, San Francisco. Bueno, infinidad conocidos amigos, grandes amigos de hace muchos años. Me dijeron que si podía cantarla. Y pues vamos a aprovechar este dominguito. Estamos en casa, estamos pasándonosla bien. Ojalá que sea de su agrado. Es un tema bonito. Se llama Un Sueño. Dice... Yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño no te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Y que acabo de despertar. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, un sueño, un sueño. Ahí quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!